¡Sri Lanka se ha convertido en el primer país del sudeste asiático que en el 2022 no podrá pagar su deuda externa, que asciende a 51 mil millones de dólares! Ni siquiera durante la guerra nos enfrentamos a semejante desafío económico. Las sanciones impuestas por Occidente contra Rusia han puesto de rodillas a este país. Los precios del petróleo, así como los de la gasolina, los medicamentos y los alimentos se han disparado. El precio de los fertilizantes ha subido un 200%. Miles de personas tomaron las calles y este es solo el principio. Una situación similar podría repetirse en Bangladesh, Nepal, Pakistán y otros países de Asia y África. Lo que el vírico le aflige, al pobre lo mata. Esto es lo que ocurre ahora con Sri Lanka. La trampa de Occidente funciona siempre de la misma manera. El anzuelo se lo puede tragar un individuo, una empresa e incluso un país entero. Primero te prestan dinero y luego lo tienes que devolver. Con enormes intereses. Nuestros socios están contentos con el aumento del compromiso económico de Estados Unidos con la región. Sabemos que Occidente puede industrializar el país que desee. Lo ha hecho con Japón, Corea, Taiwán, Singapur, Malasia. Siempre por razones geopolíticas. Ahora lo están haciendo en Europa del Este. Cada vez lo mismo, exactamente lo mismo. Cuando les da la gana, lo hacen. Cuando no, simplemente lo bloquean. Algunos politólogos estadounidenses creen que el Océano Índico se convertirá en el principal escenario de confrontación del siglo XXI. Sri Lanka está paralizada. Decenas de miles de personas se han reunido frente al edificio de la administración presidencial en esta plaza de la capital, Colombo, que se ha convertido en una especie de ciudad donde los manifestantes duermen, cocinan, cantan y esperan el cambio. Este es el epicentro de las protestas. Lo llamamos la aldea Gota Cooper, lo cual significa Gota, vete a casa. ¡Poder para el pueblo! ¡Poder para el pueblo! Gota es la abreviatura de Gota Vaya, nombre del presidente del país. Estas son las tres principales causas de la crisis económica actual en Sri Lanka. El COVID es el punto de partida. Luego está la guerra entre Rusia y Ucrania. Porque nuestro modelo de exportación depende muchísimo de Rusia. Parte de nuestros mercados se encontraban en ese país. El tercer factor es la mala gestión por parte de nuestro gobierno. Todo esto se ha combinado y, en consecuencia, la gente está en una profunda crisis. No tenemos nada que comer. Tenemos hambre. El ejemplo de Sri Lanka demuestra claramente que la economía mundial no es un conjunto de reglas que busca y genera una política correcta y única. No se puede imponer sanciones a un país sin perjudicar los intereses del resto. Las sanciones impuestas al suministro de petróleo ruso subieron inmediatamente el coste de la energía. Sri Lanka no puede pagar el nuevo precio impuesto por Occidente. Tratar de evadir las sanciones es muy arriesgado. Pero puedes acabar siendo sancionado tú mismo. Resultó una tormenta perfecta. El aumento de la deuda externa coincidió con el de los precios de los combustibles. Y se produjo un efecto avalanche. Lo que más ha agravado la situación ha sido el precio del diésel, que ha subido considerablemente. Como saben, en Estados Unidos, al igual que en muchos otros países, hay escasez de diésel. Creo que ahora Sri Lanka no tiene más opción que comprarle directamente el petróleo y el gas a Rusia, evadiendo las sanciones como lo hace la India. Después de que a los barcos rusos se les prohibiera la entrada en los puertos, los suministros de trigo se han visto considerablemente afectados. Las exportaciones de trigo se han reducido casi la mitad, lo que inmediatamente ha socavado la seguridad alimentaria del país. La desconexión de los bancos rusos del sistema SWIFT ha afectado al sector turístico. Hoy el presupuesto de Sri Lanka está perdiendo miles de millones de dólares. En el pasado reciente Sri Lanka vivió una guerra civil. Los separatistas tamiles intentaron establecer un estado independiente. Fueron derrotados a un precio muy alto, 80.000 vidas. Estos son antiguos soldados del ejército de Sri Lanka. Lucharon en la guerra civil, héroes. Hoy apenas consiguen llegar a fin de mes y se hacen preguntas y se cuestionan los grandes sacrificios que hicieron. Ingresé en las fuerzas especiales porque era la única forma de servir a mi patria. Todo el tiempo pensaba en cómo acabar con la guerra en Sri Lanka y defender la independencia de mi país. No tenía muchas opciones. Nací en una familia pobre. La guerra terminó en el 2009 y los antiguos soldados no quieren volver a ver a su país sumido en un conflicto civil. Las cosas solían ser sencillas. Tenían que luchar contra grupos terroristas parcialmente financiados por países occidentales. A veces los terroristas atacaban a personas inocentes y les cortaban la cabeza. Hoy en día es la gente común la que está sufriendo las sanciones impuestas a Rusia así como el colapso económico que ellas provocaron. Los políticos se lo han robado todo al pueblo. Le han confiscado el oro y el dinero a los terroristas. Se han apoderado de sus bienes. ¿Dónde está ese dinero? Estamos luchando para devolvérselo al pueblo. Sí, llevo 16 años conduciendo un tuk-tuk y voy a todos lados en él. Sibano es un conductor de rickshaw. Vive en una aldea como millones de personas. Si tienes un trabajo, puedes seguir adelante, pero ahora todo ha cambiado. El sistema de transporte se encuentra prácticamente colapsado. En el país no hay combustible y por lo tanto no hay ingresos. Es por eso que Sibano se ha unido a las protestas. Todo es muy caro. No se puede sobrevivir sin un trabajo. Los precios de los alimentos han subido. Un kilo de arroz cuesta hasta 70 céntimos de dólar. La vida se ha vuelto dura. Ahora este bote de leche de 400 gramos cuesta 2,4 dólares. Y un litro, 7 dólares. Ya no podemos permitirnoslo. La familia de Sibano casi no tiene que comer y no sabe qué hacer. Sus vecinos, el pueblo entero, al igual que muchos otros pueblos y ciudades de Sri Lanka, están en la misma situación. Las colas en las gasolineras son muy largas. Tuve que esperar una hora para comprar 5 litros. Dos o tres litros de gasolina cuestan 3,4 dólares. Antes costaban unos 30 céntimos de dólar y estábamos bien. Necesitamos más combustible. No vamos a sobrevivir si las cosas siguen así. Tampoco podemos comprar gas para cocinar. Una bombona cuesta ahora 15 dólares. ¿Cuánto cuesta? Para comprar dos litros que duran un día, tenemos que ganar dos dólares. Ni siquiera nos podemos permitir traer algo a casa. Es muy difícil vivir así. Estoy cansado de todo esto. No puedo trabajar a causa de los niños. No puedo dejarlos solos. Ahora la inflación en nuestro país alcanza el 117%. Así que la gente intenta resistir como puede. Algunos marchan. Otros gritan consignas. Llevan pancartas. Aquella pancarta en medio de la calle pone, queremos devuelta el dinero que nos ha sido robado. Este gobierno corrupto le ha robado al pueblo su dinero. Actualmente, también soy una de las víctimas de esta crisis económica. Estoy desempleado. El mes pasado, gasté 10 mil rupias en medicinas para mi madre. Y hoy, ya no puedo comprarlas. Pueden ver a la policía detrás de esa valla. Están protegiendo la residencia oficial del presidente Gotabaya. Ellos están de ese lado y nosotros de este. Sabemos que llegará el día en el que se unirán a nosotros. Lo sabemos. Porque en el futuro cercano, el gobierno no tendrá dinero para pagarles el salario. Si abren fuego contra nosotros, con toda certeza me pondré al frente. Estoy seguro. No quiero que la próxima generación herede este problema. Si termina, que termine aquí, conmigo. Uno de los obstáculos más serios a los que nos estamos enfrentando en cuanto a compras de petróleo y otros tipos de combustibles es el coste del crudo en el mercado. La principal razón detrás de esto es la prolongación del conflicto ruso-ucraniano. Rusia es uno de los mayores exportadores de petróleo del mundo. En Sri Lanka, el petróleo y el gas son importados. Por eso, cuanto más altos sean los precios del combustible, más profunda se hará la crisis de la deuda en el país. Tenemos que tomar préstamos en los mercados internacionales de capitales, lo cual podría agravar aún más la situación, pues no hemos sido capaces de cumplir con nuestras obligaciones de deuda. Los acontecimientos en Sri Lanka son de tal magnitud que con certeza serán incluidos en la enciclopedia nacional. Uno de sus redactores está documentando todo lo que está sucediendo en tiempo real. Estado de emergencia. Su consigna principal es gota, vete a casa. Habla ruso con fluidez porque se graduó en la Universidad de la Amistad de los Pueblos de Moscú y nos ha pedido que lo llamemos simplemente Roma. El presidente debe dimitir. Existe el aparato del Estado, que incluye no solamente a los políticos, sino también a los funcionarios, y este se ha convertido en un Estado de ladrones. ¿Por qué está sucediendo todo esto? Tenemos que analizar por qué no se tomaron las precauciones necesarias para evitarlo. Cada uno de ellos quiere tener un extra, una cantidad adicional a su salario. Todo es tan caro ahora. Sí, es un gran problema para nuestro país. ¿Qué está haciendo el gobierno? El gobierno debe comprender las necesidades de la gente. No hay lugar para la indiferencia. Lo que está sucediendo ahora en el mundo, el aumento de los precios del petróleo, del trigo y todo lo demás, tiene un impacto porque somos parte de la comunidad internacional. Pero, ¿caer tan bajo? Incluso una industria tan importante como la del té se ha visto afectada. Los volúmenes de producción del principal producto de exportación del país se han desplomado y han retrocedido a niveles de hace 20 años. Debido a la situación actual, cuando estamos en presencia del conflicto entre Ucrania y Rusia, ha surgido un déficit de fertilizantes y los precios han aumentado mucho. Con el precio de los combustibles aumentando y la retención de los transportes, la gente se niega a comprar el té y enviarlo a Ucrania y Europa, pues duda que los buques lleguen a su destino. Hay que recoger hojas y no tallos. De lo contrario, podrían rechazar todo el lote. El té es nuestro sustento. Marimuthu trabaja en una plantación en la parte central de Sri Lanka, donde crece el té más caro y de mejor calidad. Al mismo tiempo, su familia apenas llega a fin de mes. Cada día tenemos que llegar al trabajo a las 8 de la mañana. Debemos recoger 20 kilos de hojas por día y trabajamos hasta las 4 de la tarde. Si no conseguimos recolectar esa cantidad de hojas, no nos pagan. A veces nos muerden serpientes o insectos. Las protestas han tenido lugar durante semanas y se van intensificando día tras día. La entrada a la secretaría presidencial está bloqueada. La policía mantiene la situación bajo control. Enfrentamientos graves podrían producirse en cualquier momento. ¡Queremos democracia y nos imponen dictadura! Miren a ese hombre. Es granjero. Ha venido a pie desde una región que se llama Nuhara Elilla, ubicada a casi 250 kilómetros de aquí. Está exigiendo fertilizantes. Estamos en una grave crisis económica. No tenemos ni gasolina, ni combustible, ni electricidad, ni medicinas, ni comida. Aquí puede haber gente de todas las edades. Los principales compradores de lo que exportamos son Rusia y Ucrania. Además, nosotros importamos sus productos. Y como hemos perdido esos mercados, nuestro intercambio comercial ha sufrido. La Unión Europea, la OTAN, Estados Unidos, deben asumir la responsabilidad por la crisis económica en Sri Lanka. Deben hacerse responsables por esto. Y ellos no les hacen caso. Exactamente. Se hacen los ciegos. No quieren oírnos. Algunos vienen aquí para resistir, porque no pueden pagar los gastos académicos de sus hijos y no pueden permitirse medicinas para sus padres. Porque hace algunos días el gobierno aumentó el precio de los medicamentos en un 40%. La situación económica es grave. El combustible crece rápidamente. Hace tres semanas el precio de la gasolina era 220 rupias. Y ahora es 330. Así es la inflación en nuestro país. Hoy en día, ocupamos el tercer lugar a nivel mundial por el aumento de la inflación. Actualmente estoy aquí a tiempo completo. Sé que podemos vencer, superar todos nuestros problemas. Algún día ganaremos. Algún día ganaremos. El líder del movimiento Juventud por el Cambio siempre lleva una bandera roja con la hoz y el martillo, que no solo es una referencia a la Unión Soviética, sino a las ideas de igualdad social y justicia. Protesta contra los monopolios y capitales estadounidenses y contra algunos de los líderes actuales que supuestamente tienen ciudadanía de otros países. No cabe duda de que Estados Unidos está en decadencia y están utilizándolos a todos. Lo que sucede en Ucrania para mí es un ejemplo de ello. Estas compañías tienen un vínculo muy estrecho con Estados Unidos. Cada vez nos encontramos más y más oprimidos. Las personas comunes y corrientes tienen una vida bastante difícil. Por ejemplo, un kilo de papas antes costaba alrededor de 30 céntimos de dólar y ahora medio kilo tiene el mismo precio. Dejaron de traer fertilizantes químicos y todo el sector agrícola, incluyendo la producción de arroz, ha colapsado. No hay envíos, no hay transporte. Es porque no hay el diésel necesario para traer la verdura a Colombo y a otras ciudades. Es probable que la situación se vuelva catastrófica y haya hambre. Los medicamentos recitados por los médicos en Sri Lanka normalmente se producen en el extranjero, por lo tanto son todos importados. La fuerte subida del dólar diezmó los suministros. Escasean muchos medicamentos que se usan para la anestesia y también faltan otras cosas, no solo medicamentos, sino también materiales necesarios para hacer cirugías. Para conseguir medicamentos se pasa mucho trabajo. Así es como funcionan actualmente los hospitales en Sri Lanka. Aún hay disponibilidad de gasolina para las ambulancias, pero los médicos que viven lejos del trabajo tienen que hacer largas filas para comprarla. Este es el orfanato para elefantes de Pinahuala. Aquí viven unos 80 ejemplares. Cuidamos a los elefantes. No sobrevivirían en la naturaleza. Están acostumbrados a las personas. A veces sus padres los abandonan y a veces los cazadores furtivos los dejan atrás. Los elefantes necesitan grandes cantidades de comida. Cada uno consume hasta 76 kilos de hojas por día. Gastamos entre 42 y 56 dólares en cada elefante al día. Los elefantes ya están ante una grave escasez de alimentos y estamos teniendo muchas dificultades con los suministros. En el 2021 nacieron elefantes gemelos, los primeros en el orfanato. Siguen dependiendo de la leche materna. Teniendo dos elefantes pequeños necesitamos más leche. La población de elefantes en Sri Lanka es de aproximadamente 7.500 ejemplares. Es difícil encontrar comida incluso para aquellos que viven en la naturaleza. Por ello no hay garantías de que su número se mantenga. Este sonido se parece al que emiten los cuervos. Así la gente se burla del ex ministro de finanzas, que es el hermano del presidente y del primer ministro. El país depende por completo de los préstamos extranjeros. Hay una escasez extrema de gas de uso doméstico y de gasolina. Muchas personas que viven en casas, tanto en Colombo como en sus alrededores, se han pasado a la leña. Más del 40% de la energía eléctrica se genera en centrales eléctricas de diésel. Debido a la escasez de combustible, dejan de funcionar de vez en cuando. Tampoco hay un suministro estable de energía en el país. La gente de clase media salió a las calles a protestar por primera vez. Las protestas unieron a tamiles, cingaleses y moros musulmanes, que se convirtieron en un equipo. Se está creando la identidad esrilanquesa. Durante 300 años, este país estuvo dominado por Holanda y Gran Bretaña. En este periodo, el pueblo perdió toda su capacidad de autogobierno. Sri Lanka es el primer país que se enfrenta a una crisis de tales dimensiones y, por lo visto, no será el último. Después de que Occidente le impusiera sanciones a Rusia, se rompieron los lazos entre proveedores y consumidores. Así que toda una serie de países corren el riesgo de ser afectados. Bangladesh, Nepal y Pakistán encabezan la lista. Todos aquellos países que se encuentran en estado de inestabilidad política interna tienen economías pequeñas y son muy dependientes del combustible y de los elementos importados. Se crea una atmósfera de nerviosismo e incertidumbre que alimenta la crisis cada vez más. La mayoría de los países de Asia, Malasia, Indonesia, Tailandia, Vietnam e incluso Singapur. Yo diría que el problema ucraniano es internacional. La mayoría de estos países del tercer mundo van a verse afectados. El FMI los llevará a los mercados internacionales de capital. Así que no recibirán todo el dinero que necesitan del FMI. El FMI les dará solo una parte. Reestructurará sus economías y luego les dirá, de acuerdo, ahora tienen que tomar prestados de los mercados internacionales de capital, que están dominados por las empresas estadounidenses de inversión. Soy un estudioso de la historia. Si hablamos de lo que representan las revoluciones, aquí tenemos todos los elementos de una revolución. Creo que esto ha impactado la vida de todos en Sri Lanka. Has visto la crisis y la escasez. Es lo que preparé para el almuerzo. Comimos arroz, frijoles y legumbres, dal, cenaremos lo mismo. Ni siquiera tomamos té con leche, lo tomamos solo. No podemos permitirnos la leche. Soñaba con construir una casa, pero solo pude terminar la mitad. No puedo seguir debido a la situación actual. Tomé 1.400 dólares prestados, pero no puedo mientras dure esta crisis. Puede que me vean con una sonrisa, pero por dentro me siento mal. No sé cómo explicarlo. Pienso en cómo podría construir una casa y vivir allí con mis hijos. Tuvimos que declararnos en estado de impago técnico porque nuestra deuda se encontraba en una situación en la que no podíamos hacerles frente a los siguientes pagos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!